Hola, mi nombre es Yeyo y voy a cambiar esta pluma hasta llegar a una PC Gamer. Déjame te explico. Hace unos meses me encontré con la historia de Kyle MacDonald. En 2005 empezó cambiando un clip rojo por más cosas hasta que llegó a una casa. Lo que me puso a pensar, si él pudo conseguir una casa, seguramente yo puedo conseguir una PC Gamer desde una pluma. Y ahí es donde empieza nuestra aventura. Pero antes de empezar me gustaría contarles que este video está patrocinado por OneXPet. Para todos mis mayores de 18 años saben que ir al casino puede ser una muy buena forma de divertirse. ¿Y por qué no? Hasta ganar algo de dinero. Y la mejor forma de hacerlo es con OneXPet, que es la compañía con la mayor plataforma de casinos y apuestas. Es súper fácil de usar y lo mejor es que no hay límite de las ganancias que puedes tener. Así que no pierdan su oportunidad de ganar, solo denle clic en el enlace en mi descripción. Cambien a bono a casino e introduzcan mi código. Y así de fácil pueden conseguir hasta 390 euros y 30 tiradas en tu primera jugada. Así que ya saben, panas, les dejo el link y el código en la descripción. Gracias a OneXPet por patrocinar este video y ahora sí, volvemos. Lo primero era cambiar la pluma. Y de hecho tuvimos mucha suerte porque el señor de la tienda sabía que hacía videos y me ofreció cambiar la pluma por un refresco. Después de eso mi mamá me cambió el refresco por una libreta kawaii. ¿Qué menos? Y de ahí cambié esa libreta por unas plantas gracias a Marketplace. Todo en un día. This is very nice. Días después logré cambiar las plantas por una bolsa de dulces americanos, lo cual pensé era un súper cambio. Pero literalmente nadie me los quería cambiar. Pasó más de una semana y pensé que el proyecto iba a morir. Hasta que llegó mi amigo Jorge y me tiró un parotototototote. Y me cambió la bolsa de dulces por una super gorra Pirelli de Fórmula 1. Me llegaron literalmente miles de mensajes de personas que querían la gorra. Y nada de lo que me ofrecían me servía para seguir la serie. Hasta que una semana después alguien me ofreció un Xbox One. Ah caray, eso sí me interesa. Hablamos por días, hasta hicimos videollamadas. Y cuando llegó el día, me dejó plantado y me bloqueó. Para este momento el proyecto ya llevaba meses. Tenía la presión de miles y miles de personas en los comentarios diciéndome que en dónde estaba el siguiente episodio. La verdad es que estaba nada de rendirme. Pero aquí es donde entra José, que es fan de la Fórmula 1. Y me dijo que él quería la gorra y que a cambio me iba a dar una PlayStation 4. La verdad estaba seguro de que me iban a estafar de nuevo. Pero tomé el riesgo y afortunadamente todo salió perfecto. Y después de varios meses y 6 cambios. Este es el desenlace del Master del Twerk. Pero antes de contarles lo que pasó. Si disfrutas el contenido por favor ayúdame con tu like. Y si no lo has hecho suscríbete. Es gratis. Después de tener la Play por meses, recibir miles de respuestas y envejecer 30 años. ¿Qué es eso? Alguien me ofreció una computadora. Lo logramos. Solo había un pequeñito problema. La computadora no era gamer. Era bastante sencilla. Servía para clases online o trabajos en línea. Y alguno que otro juego como Valorando Fortnite. Y aunque no era lo que buscábamos, era lo más cercano. Ya sé lo que están diciendo. Ne memes, yo y yo, tú nos prometiste una peserda gamer. Pero tengo un plan. Esta serie ha generado millones de visitas. Si alguna empresa me ayuda a conseguir una PC para ustedes. Nosotros con mucho gusto podríamos ayudarlos a crecer. Seguramente es algo que alguna empresa le pueda interesar. ¿No? Aparte no perdía nada con publicar el video. Así que eso hice. Han pasado dos meses del último cambio. Ahora que tengo la Play ya no hay muchas cosas más que pueda cambiar por la PC. Y si le sumas la situación mundial donde todos los componentes de computadora siguen subiendo de precio, se está volviendo una misión imposible que alguien me cambie por ella. Aunque, sí conseguí una computadora. El único problema es que no es gamer. Y sí cambiarla por la Play ya que aunque no es la más potente, correrá juegos como Valorant, Counter Strike o League. Además le servirá para hacer tarea o entrar a clases virtuales. Y con lo que les dije muy fácilmente podría lavarme las manos, decir ahí está su computador y terminar la temporada. Pero, tengo un plan. Es algo descabellado, pero si todos lo intentamos, creo que puede funcionar. Les pido su ayuda para compartir este video e invocar a Game Factor, Steren, HyperX, Grupo Degme, Aorus, Valam Rush, todas las marcas de tecnología en esta plataforma. El objetivo es llamar la atención de las marcas para ver si podemos lograr que alguna quiera colaborar con nosotros para mejorar esta computadora. Ya sea con componentes o periféricos. O tal vez tú si tienes un negocio pequeño. O simplemente te sobra un procesador o una tarjeta vieja. Si alguien se suma podemos regalar una supercomputadora. Y a cambio todos estaremos más que felices de seguirlos en sus redes sociales. Dicen que el que no intenta no gana. Así que vamos a intentarlo. No esperaba nada, pero al día siguiente vi que cuatro marcas nos contestaron. Valam Rush me dijo que ellos no nos podían dar una pecerda gamer porque ellos no fabrican. Pero sí nos podían dar los accesorios necesarios para que esta PC humilde quedara chulísima. Con ayuda de mi amigo Diego le pusimos un nuevo case, ventiladores y hasta enfriamiento líquido. Además de que también nos dieron audífonos, mouse, teclado, mousepad, literalmente todo lo necesario. Y después de eso juntos regalamos la PC. Y eso solo fue el inicio. Grupo Degmi y Xtreme PC me contactaron y me dijeron que les gustó tanto la serie que le querían entrar. Y después de varias reuniones nos dieron una PC gamer completamente nueva con una tarjeta gráfica 2080. Mouse, teclado y monitor para regalársela a uno de ustedes. Pero esta vez quería compartir el amor. Así que contacté a Paco Yazo y juntos regalamos esta PC que le llegó a Gael hasta Baja California. Bueno aquí está finalmente la computadora armada. Muchísimas gracias a Gael, Paco Yazo, a Grupo Degmi y Xtreme PC por haber hecho posible este sueño. De verdad estoy muy contento por esto. Y de verdad no queda más que apoyar a Gael por haber cumplido mi sueño. Y sin duda para que siga haciendo más sorteos y ustedes pueden ser ganadores igual que esto. Muchísimas gracias y no olviden apoyarla. Hasta luego. Y para cerrar con broche de oro, Aorus, sin la marca internacional, me contactó y me dijeron que ellos también me daban una PC única en el mundo y completamente customizada. Para regalar esta PC decidimos hacer que los interesados subieran un video diciéndonos por qué querían la PC y cómo cambiaría su vida. Después de revisar miles de videos, la PC de Aorus fue para él. Hoy voy a hacer el tutorial de cómo hacer los planos arquitectónicos de tu casita de Minecraft a computadora. Ancon es un estudiante de arquitectura que durante toda la carrera tuvo que hacer sus trabajos a mano ya que su PC no jalaba ninguno de los programas que necesitaba. Hola, soy Antonio. Soy estudiante de arquitectura. Actualmente estoy en tercer semestre. Me interesa ganar la computadora. La que cuento actualmente es la que acabo de mostrar y la verdad no me sirve para mucho, solo para los programas de Word, PDF y así para mandar mis tareas. En la carrera de arquitectura necesitamos programas como AutoCAD y otros de diseño 3D. Bueno, y para lo que utilizaría la computadora sería para poder realizar mis trabajos más fácilmente, ya que esos programas facilitan mucho el trabajo y tengo que hacer todo a mano. Y la verdad a mí sí me gustaría poder ser mejor en mi carrera. Y también para jugar, para desestresarme, ya que muchas veces no tengo para jugar, solo juego en el teléfono. Y bueno, eso sería todo. ¡Qué chille! Su video obtuvo millones de visitas y el apoyo de todo el internet, así que decidimos escuchar y mandarle la PC. Aquí ya la tengo instalada y les voy a mostrar todo lo que me llegó. Bueno, y aquí está la computadora. La verdad que está muy padre las luces. Y miren el muñequito. También me mandaron este monitor. Es un gigabyte de 27 pulgadas. El mouse. Y el teclado. Y así se ve. También me mandaron unas camisas. Están muy padres. Y una gorra. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento y muy agradecido por darme esta oportunidad. La verdad que me va a ser de mucha ayuda con mi carrera. Y pues voy a aprovecharla al máximo. Y muchísimas gracias por poder darme esta oportunidad. Y color incolorado, este cuento acaba por ahora. La segunda temporada del Máster del Trueque está a punto de suceder. Esta vez el Máster del Trueque será transmitida simultáneamente. Por tiki-toki, shorts y videos largos de YouTube. Para que todos estén al corriente y no se pierdan nada. Ah sí, por cierto. En la segunda temporada voy por un carro. Vamos por un carro. Vamos por un carro. Chau. 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 Chau.